Raza, bienvenidos a otro nuevo video, miren, nos encontramos aquí en la zona de toros, becerros, vacas de aquí en la plaza de Tepeca, verdad, Puebla, México, mi raza, miren ahí vamos a andar grabando unos animalitos, vamos a meterle también a este video lo que son chivos, borregos vamos a preguntar un ratito de esos animalitos, miren, pero principalmente voy a enfocarme más a los becerros, mi raza ya que por ahí en las plazas de Oaxaca, verdad, puro ganados de buino vemos puro toretito, el brahman, el sardo negro se ve mucho para las plazas de Oaxaca brahman gris, brahman rojo, también encontramos otro tipo de animalitos así es que, miren, quedate hasta el final del video para que veas los animales, vamos a preguntar sus precios sabemos bien que este ganado, el ganado Holsen, el ganado lechero es un poquito más barato que el ganado o sea, bueno, bueno, por lo menos allá en el estado de Oaxaca es más barato vamos a preguntar, vamos a descubrir aquí sus precios, mi raza miren, mi raza, aquí estamos en la zona de los toros, las vacas aquí en la placita de Tepeaca, mi raza, miren se dan cuenta, a comparación de las plazas allá del estado de Oaxaca, no yo veo mucho animal, animal de las razas lecheras, miren, por ejemplo los Holsen, los cruzados, algunas vacas suizas, sementales suizos, miren hay animalitos también de la raza Charolas, por ahí ya vimos unos, unos chulones, miren animalitos que ya están engordaditos, miren, puro animalón grande chulón, miren, estos ya los ocupan para la botana, no para la barbacha, como le decimos por ahí, miren chuladona de animalazos aquí en la placita de Tepeaca, mi raza miren, están los torazos, al rato vamos a ver si por ahí nos dan los precios de estos animalazos, mi raza, miren miren, puro animal gordo, mi raza, puro animalón de primera, mi gente, miren, chuladona por ahí se quieren venir, es los días viernes de cada semana, miren, los días viernes de cada semana aquí en Tepeaca, Puebla, México miren mi raza, desde 5.8, 5.800 pesos estos animalitos, miren, son raza tipo Holsten ganado lechero, miren, ahí estamos, miren más o menos, son unos 300 dólares americanos, gringos, verdes, para la raza que nos ven en Estados Unidos y de otros países, miren, están los animalitos ahí están los bonitos animalitos, miren mi raza, un parcito de estos y este 4.8, dicen, ahí estamos, mi raza recuerden, la placita es todos los días, viernes de cada semana aquí en Tepeaca, México, miren mi gente, también traen de este tamaño, ¿no? este animalito lo ocupan principalmente para la ceba, mi raza para meterlo a engordar, miren, igual, raza Holsten ganado holandés, lechero, como le conozcan, ¿verdad? desde 14.800 pesos mexicanos a tratar a negociar por ahí un poquito, mi raza más o menos, son 750, 800 dólares americanos aproximadamente, mi gente, miren así más o menos están los precios puede variar un poquito, ¿no? de acuerdo al tamaño porque hay unos más grandecitos hay otros un poquito más pequeñones, pero más o menos así están son 800 dólares aproximadamente, mi raza puro toretito, miren para meterlo a la ceba para engordar, mi raza miren nos damos cuenta aquí, miren, en las corraletas como les dije, ¿no? aparte de ganado lechero entra ganado tipo suizo, mi raza, miren unos cruzados lo que viene siendo como si fuera el suizbu, ¿no? que le conocen por ahí de ganado registro, ¿no? el suizbu este es cruzado suizo y ganado cebueno, mi raza miren bonitos animalitos se ve se ve que cambia cambia el tipo de animal aquí más para el centro del país mi raza en los estados del sur mucho ganado cebueno lo que es chiapas oaxaca también, mi raza mucho ganado cebueno razas brahman brahman gris brahman rojo por ahí se ve el sardo negro hindu brasil también se llegan a ver miren mi gente aquí hay dos bonitas que son terneritas miren dos bonitos animalitos miren esta es una crisa de cimental esta caretita y aquella es una cruzita de tipo charolais dice el camarada que se fueron en diez mil pesos cada una miren más o menos son unos quinientos cincuenta quinientos sesenta dólares gringos verdes americanos para la raza que nos ve en estados unidos mi gente miren puro animalito este animalito es más cárnico es cárnico cuando desarrolla ahora si que tiene ganancias de peso más rápidas que otros animales y la calidad de la carne también la calidad de la carne miren mi raza chuladita animalitos aquí en la placita de tepeaca son dos terneritas miren dos terneritas de primera mi raza miren mi gente también el compa trae estos animalitos miren cruzas de cimental de charol algunos como estos que son de brahman miren aquí los precios nos comenta el camarada que están desde los 13 mil pesos mexicanos desde los 13 mil pesos mexicanos te valen estos bonitos animalitos variedad los tamaños el peso más o menos algunos de unos 200 kilos 180 más o menos aproximadamente mi raza miren ya varios están vendidos solamente le quedan estos dos al camarada desde 13 varitos mexicanos que son más o menos unos 700 dólares aproximadamente sin exagerar no cargo calculadora para ponerle cuántos dólares son exactamente pero es un aproximado mi raza miren cruzas de cimental de charolais entre otras racitas más y este que viene con tipo brahman tipo rojo mi raza miren para todo aquel que le pueda interesar animalitos de este tipo estos ya están vendidos pero le puedes hacer un encargo por ahí ya cuando venga aquí a la placita de nuevo te puedes acercar miren recuerden que la plaza es todos los días viernes de cada semana miren mi raza aquí en esta corraleta miren hay animalitos de primera diferentes razas miren por ejemplo unos tipo angus unos cruzados con cimental limusín entre otras racitas más que este ganado es cárnico ganado con muy buenas ganancias de carne y carne de primera lo que es el angus que tiene por ahí se consume mucho por ahí en Estados Unidos por los cortes que le hacen a este bonito ejemplares los precios están desde 12 mil 800 dijo 12 mil 800 pesos que más o menos vienen siendo por ahí unos 700 dólares aproximadamente tal dólar como en 17 y tanto 18 aproximadamente mi raza miren puro animalito para meterlo a la ceba más o menos le pongo unos 250 200 a 250 kilos aproximadamente mi raza miren vamos a echarle una grabadita por acá del camarada tiene algún nombre de rancho patrón la estafa de aquí todos los viernes nos ponemos acá en Tepeca aquí en Tepeca Puebla aquí en Tepeca los serranos los serranos eso aquí estamos miren aquí de los compas de los serranos dice que los los conocen los encuentran aquí los viernes en Tepeca Puebla mi raza en Tepeca Puebla a otra plaza que vaya patrón el lunes a Sosutla en los lunes en Sosutla otra muy buena plaza también los lunes en Sosutla miren chuladita animalitos y los de allá en qué precio están desde 15800 vamos a echarle por aquí una vistita miren animales muy bonitos muy chingones miren y estos que estos están un poco más grandes eso ya tal vez unos 300 kilitos un poquito más desde 15800 pesos miren este ganado es un poquito más más sebueno por ahí hay unos sarditos negros unas chuladonas miren por aquí dónde está el sardo aquí está un sardito negro ese es un sardito al rato le voy a dar la vuelta aquí hay unos medios cruzadores con suizo tal vez chuladitas animales estos están desde unos 800 dólares aproximadamente mi raza 800 dolarucos americanos gringos verdes para todas las razones que nos ven en eeuu y de otros países mi gente miren vamos a ver el sardito negro allá de frente para que lo vean bien ustedes miren animales que principalmente pues los meten a la ceba mi raza miren ahí está el sardillo miren puro animal aretado animalito aretado miren chuladita animalillos miren gorditos chulitos desde 15800 pesitos mexicanos a tratar a negociar miren también traen esta otra corraleta estos ya son un poquito más grandes chuladita animales vamos a ver si el camarada quiere poner sus medios de contacto para toda la raza que le pueda interesar animal para la engorda para la ceba que esté aquí cerca del estado de puebla la capital de puebla tepeca está como unos una hora de la capital de puebla zaragoza mi raza ponemos un número es 2231 2231 05 05 97 97 44 44 mi raza con los serranos con los serranos miren para toda la razona que le puede interesar ganado ahora sí que para meterlo al aseo o para lo que gusten también mi raza se pueden venir los días viernes aquí a tepeaca puebla los lunes ahí en suzutla o le puede mandar un mensajito de whatsapp le puede marcar y ya te pones en contacto aquí con el camarada entre más animales agarres pues el precio también ahí se va acomodando el precio mi raza los que estén aquí cerca de puebla estado de méxico por ahí hidalgo quieran animales palangorda miren mi gente aquí en estas corraletas pura chulada miren puro ganado cárdico razas tipo charolais como esa miren algunos tipo angus cimental entre otras razas más miren puro animalito de primera más o menos los precios andan desde los 20 en adelante más o menos 18 ahora si que depende del tamaño de 16 y medio también hay unos tipos cimental muy buenos muy chulones de primera puro ganado que viene más del norte del país nos comenta aquí el camarada desde 18 desde 18 mil pesos unos tipos charolais 16 mil pesos en adelante se dan cuenta que aquí en las casitas de puebla entra ganado más cárnico que allá en las del estado oaxaca puro ganado sebueno y ganado criollo entra por allá pura chuladita mi raza pura cosa de primera entra por aquí desde 16 hasta 20 y tanto mi raza 17 charolais cimental unos tipo angus también puro ganado de primera por ahí si te quieres venir aquí a las plazas estas se realizan todos los días viernes de cada semana mi raza todos los días viernes de cada semana algunas vaquillas aquí es ganado tipo cebuino miren mi raza ganado cebuino ya es otro tipo otro tipo de ganado mi gente miren ahí están las zancas de estos animalazos miren chulada de becerros ahora sí estos más o menos le pongo que estén de unos 350 a 400 kilitos más o menos aproximadamente mi raza animalitos que pues como son razas cárnigas te van a dar muy buena producción en carne ganancias de peso más rápido que otros animales y la calidad de la carne también muy buena miren esa anca miren las patitas del animal un tipo charolito mi raza miren pura chulada miren ahí está otro charolito miren para que le vean la cabeza mi raza pura chulada muy bonitos animalitos miren estos dice el camarada que pues ya los vendieron ya los vendieron los ocupan para la cena miren este te hará como unos 450 a 500 kilos miren un animal gordito bonito chulito pura calidad señores pura calidad de animalitos pura calidad pura chulada mi raza todos los días viernes de cada semana si quieres venir a dar tu vueltecita aquí a la plaza de Tepe miren mi gente esta es la báscula aquí de Tepeaca pues donde están pesando el ganado aquí venden mucho ganado pues por kilo mi raza miren puro ganado por kilo aquí en la báscula miren más o menos el kilo estaba como en 55 pesos nos dijo un camarada por ahí un compita que topamos hace rato miren miren puro animal diferentes razas mucho ganado vacas lecheras de la raza hollissen o ganado ganado lechero vaca holandesa como le conozcan muy poco ganado sebueno como ese miren un impresionante brahman gris miren vamos a acercarnos por aquí tantito miren enorme sujibisima grandote animal más o menos que le ponemos este animalazo estará de unos 800 kilos 900 kilos aproximadamente bien grande miren algunos tipo angus angus negro miren mi raza para que vean la calidad y esta es la báscula miren hay para la gente que no sepa aquí te pesan tus animales ya sea la toro las vacas entre otras cosas más o menos estaba como 10 pesos por cabeza animal 10 pesitos por cabeza animal este ganado no se para donde lo llevan tal vez lo lleven para el norte del país para las engordas para el centro del país para México Ciudad de México miren ahí estamos mi raza miren pura vaca pura vaca lechera pura vaca de la raza Holsey miren miren mi raza aquí en la báscula mi gente miren mi gente nos comenta aquí un camaradito miren que de este tipo de ganado de este tipo de vacas animales que ya están engordas o de esta calidad el kilo dice que está en 40 pesos mi raza miren vamos a subirnos para acá para que vean ustedes 40 pesos el kilito de la vaca Holsey o vaca lechera para que vean ustedes y esa es la báscula mi raza allá está la basculita para que puedas pesar tu ganado mi raza puro animal chulón de primera mi raza 40 pesitos el kilo dependiendo como estén de pesadas y hay de diferentes calidades entre más calidad sea el tipo de vaca pues un poquito más caro el kilo en pie un torete tipo angus negro ganado cárnico quien sabe el kilo de ese animalito como estará pura chulada pura chulada está el animalito ganado de primera miren esas zancas miren chuladitas el lomo el pescuezo muy bonito animalito ese animalito fácil te estarán pidiendo tal vez unos 30 mil pesos puede ser no está el dueño para preguntarle ya que pues es como es ganado cárnico es animal de primera pero por lo que estuvimos viendo aquí por los precios puede ser que tal vez en unos 20 22 mil pesos te pueda costar este animalito ya que en esta plaza pues entra más de este tipo de ganado mi raza y mucho mucha vaca holandesa mucho ganado lechero mi gente miren mi gente vamos a grabar esta chulada animal animal cárnico animal de primera señores el kilo nos comenta el camarada que está 55 pesos mexicanos 55 pesos más o menos vienen siendo hay unos 3 dólares aproximadamente miren chulada animal es que este más o menos estará unos 700 kilos aproximadamente mi raza unos 650 700 animal está chaparrón ancho pero pesado mi raza eso es lo que le pongo no soy una báscula pero miren los lomasos para que vean que vean los lomasos de primera pura pura cajeta señores pura cajeta y algunos hay tipo charla ahí está otros 55 pesitos el kilo miren que le pongo se estarán este estará como de unos 450 a 500 kilos más o menos fácil unos 26 27 mil pesos aproximadamente mi raza miren te vale este animalito aproximadamente mi raza igual ese que está ahí miren si lo compraran a bulto pero el kilo dice que a 55 varitos miren ahí está otra chuladita mi raza ahí está miren animal para la botana miren todos los días viernes de cada semana por ahí si te quieres venir a dar tu vueltecita miren un tipo charolito miren un charol este animal ya es para la botana como les digo ahora sigue para la carne para que entiende para la gente que nos ve en otro país miren mi gente estamos aquí en la sección de chivos borregos aquí de la plaza de tepeaca miren de puebla tepeaca todos los días viernes de cada semana vamos a ver cómo están los animalitos aquí miren mucho borregito torper los camish he visto he visto chivos chivos por ahí unos chingones unos tipo sanen alpinos también miren miren mi gente hay animalitos baratos hay animalitos desde 800 pesos en adelante depende también la calidad la raza de estos animalazos mi raza vamos a grabar por aquí unos animalillos por ahí ya pregunté unos estaban desde 1300 pesos unos tipo dorper con hamsters más o menos así se miraban mi raza vamos a preguntarle por aquí a una razona miren a la placita para que vean lo concurrido lo transitado que está la placita animal la raza animalitos si es engordado si es de pastoreo miren ¿con cuánto están estos caras mil cien mil cien pesitos miren de dos tres necesito mucho ahí está miren mil cien pesitos unos 60 dólares verdes americanos para toda la raza que nos ven en otros países miren ahí estamos mi razita aquí en la de en la plaza de Tepeca miren los viernes de cada semana mi gente miren hay animalitos chulos bonitos gracias amigo gracias miren esas chuladas miren muy chulones muy grandes hay de diferentes tipos diferentes razas miren miren estos está la barbacoa de borrego ¿cómo está el kilo? ¿de cómo las cabezas? 90 pesos vende esta ahí está 90 pesitos las cabezas vende por pieza o por peso por pieza miren mi gente aquí en esta corraleta que nos encontramos aquí en la plaza miren aquí hay animalitos desde 800 pesos hasta unos 2500 como unas que están esa una hembrita muy buena miren miren diferentes razas miren hay dorper la raza dorper los peligüey los panzanegra como esos miren desde 800 700 pesos hay unos peligüey black belly entre otros animalitos más miren aquí en la placita ganadera de tepeaca miren ahí está miren les voy a dar una vista de lo que es esta corraleta que traen los camaradas miren ellos traen puro animalito hasta de unos 8 mesecitos mucho hasta un año tal vez pero es exagerado miren como aquellos más granditos pero aquí están animalitos de 3 meses 4, 5, 6, 7 meses miren vamos a echarles una visita por acá miren para la gente que nos está viendo por ahí en la página de youtube en el canal de youtube perdón en la página de facebook miren esta borreguita nos comentaba el camarada miren esa 2500 pesitos miren chulada ya está bien gordita bien gordadita la raza dorper mi raza miren 2500 son animalitos un poquito más finos igual que esa miren unos 2000 2500 pesitos mexicanos ahora sí que en eso también va dependiendo los precios de estos animalitos aquí en la plaza de la raza el tamaño los pesos entre otras cosillas más miren chuladita animalitos miren aquí los compas les ponen su alimento picado su silo que le ponen ahí miren ahí estamos mi raza miren hay chivitos y borreguitos de diferentes precios tamaños miren algunos tipos chivos tipo boer miren cruzaditos vean cruzaditos mi raza este este sementalito que traen aquí los camaradas nos comenta el camarada que este está desde 6 mil pesos miren 6 mil pesitos un animalito un animalito como prospecto para semental miren aproximadamente de unos 60 70 kilitos 60 kilos mucho 60 kilitos 6 mil pesitos mexicanos todos los precios se tratan se negocian aquí en la plaza ganadera mi raza miren ahí está la vistita mucho comercio mucho animal de todo por aquí miren 16 18 18 sale miren razón para toda la raza que le pueda interesar animalitos aquí con el compa felix torres miren le pueden echar una llamadita un mensaje whatsapp ellos traen puro animalito tiernito miren animalito como para hacerse una buena barbacha de primera señores sale una barbacua de primera los animalitos los ocupan como para tipo cabrito asado o para pues empezar tu vato para empezar tu rebaño de borreguitos o chivitas miren de primera miren parece un becerro miren de altura tiene como unos 10 un metro vamos a ponerle de altura sin exagerar miren pero es enorme este borrego miren aproximadamente está costando 8 mil 9 mil pesos mexicanos miren unos 450 dólares 400 dólares gringos americanos verdes pero miren que tal enorme está miren tu chingada suerte es un becerro este animal más o menos unos 120 kilos 100 120 kilos o más puede ser que pesa este animalazo miren animales muy grandes miren de la misma raza del grandón ahí el semental si no me equivoco parece que fueron miren los sulfos desde 3 mil a 6 mil pesos dice el camarada ¿no? las borregas puras hembras mi raza miren puras hembritas de primera pura chuladona miren vamos a dar la vuelta estos animales los he visto que crecen bastante la raza sulfo mi raza miren hembras de primera miren pura chulada pura chulada muy bonitos animalitos miren ahí están las corraletitas aquí de la plaza ganadera de Tepeaca los días viernes de cada semana mi raza la sección de chivos borregos y otras cosillas más miren 249 187 37 52 ahí está mi raza miren ese es el medio de contacto aquí al camarada para que se te interesan animalitos de la raza sulfo aquí en Tepeaca Puebla o lugares cercanos aquí a Puebla Tepeaca y todo para que le pueda regalar una llamadita al compa miren claramente que todos los precios se tratan se negocian y pues también va variando de la cantidad animalitos entre más compres pues te da más precios el camarada estamos en la sección de forrajes alimentos pacas y todo miren toda esta parte miren lo que se alcanza a ver hasta el fondo son pacas de diferentes forrajes miren mi gente de alfalfa de rastrojo totomosle de pasto el picado de toda mi raza miren miren ahí está para que vean ustedes las pacas aquí la zona de las pacas y los forrajes aquí en Tepeaca Puebla mi gente sí ok ok y los forrajes